nuestros derechos, si no, bueno, obviamente se dan cuenta, ¿no?, lo que estoy diciendo, sino que una mujer se le va a declarar el amor a un hombre. ¿Cómo es esto? ¿Dónde lo conociste? ¿Y por qué le vas a decir que lo amás? Bueno, yo a Nacho lo conocí en 2015, él queriéndome vender el viaje de egresados. Si él no nos fuimos con esa empresa, nos fuimos con otra, nosotros no perdimos el contacto. En ese tiempo no lo vi mucho, sabía que él estaba en pareja, yo también estaba por irme a Bariloche, tenía la cabeza en otras cosas. Pero bueno, hace dos años nos reencontramos, desde hace dos años que somos amigos, estuvimos un año lleno de amistad en donde, bueno, yo me iba de viaje de egresados, tenía mi cabeza en otra cosa, él había terminado una relación, así que estaba igual que yo, pero cuando yo me di cuenta que empecé a sentir algo, él se puso de novio, me rompió el corazón, pero dije, bueno, no importa, por lo menos tengo su amistad antes que no tener nada. En ese momento en donde él se puso de novio, como que más o menos se dilató la cosa entre nosotros, no nos veíamos tanto como antes. Pero ahora, hace poquito se separó y volvió nuestra amistad, nuestra juntada, se iba a tomar mates, ver pelis, hablar y hablar, porque con él hago de eso siempre y me encanta. Y bueno, yo quiero confesarle mi amor porque la verdad que pienso que es algo muy importante, muy profundo y esta es la mejor forma de decírselo. Muy bien, ¿y por qué para vos es la mejor forma? Para mí es la mejor forma de decírselo, ya que él la semana que viene, él es coordinador, se va de viaje a Bariloche y no lo veo hasta octubre más o menos. Entonces yo quiero que quizás se lleve un recuerdo, un motivo para que cambie algo en él y también que cambie algo en mí para bien. Y yo sé que a él le encantan las sorpresas, le encanta hacer sorpresas, al igual que a mí, y creo que con esta sorpresa me voy a ganar el oro y espero que también su corazón. Bueno, el oro. ¿Con quién vivís? Con mi mamá, mi papá y mi hermana. Bien. Proyección futuro, ¿cómo te ves? ¿Haciendo qué? Bueno, actualmente estoy estudiando producción y dirección de televisión, radio y cine. Ah, estás en el lugar indicado, chicos. Totalmente, totalmente, contrátenme. Y bueno, estoy en el segundo año de la carrera. Ahora estoy empezando como a hacer muchas más cosas, son cuatro años de carrera, pero sin embargo en un futuro me veo en el medio, haciendo películas. ¿Dónde estás estudiando? En la Universidad de Belgrano. Ajá, ¿qué es lo que más te gusta de lo que estás estudiando ahora? Es muy complejo porque cada vez estoy como adentrándome más en cada tema, pero el cine me apasiona, me apasiona muchísimo lo que es el mundo del cine, me parece algo único. Es muy complejo cuando a uno le empieza a gustar todo. Sí, ese es el momento más difícil de la vida de uno. Cuando tiene que decidir, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer? De todo lo que me gusta. Y vos decís, dentro de lo que me gusta, me gustan un montón de cosas, ¿para dónde voy? Pero hay tiempo, ¿no es cierto? Siempre hay tiempo para estudiar, para especializarse, para trabajar. Y después la práctica, fundamentalmente la práctica. Sí, sí, más que nada en lo que es esto se nace de eso y también se aprende que eso es lo más importante. ¿Y deportes hacemos? Así es, hago hockey en Temperley, además soy fanática de Temperley en todos los sentidos. Sí, sí, desde los 11 años ya que estoy haciendo hockey. Uy, qué bueno. Sí, me encanta, es algo que me apasiona también. Ahí te vemos. Ahí nos vemos. ¿Qué tiene el hockey como deporte? ¿Cuáles son los valores? Aparte de laburar en equipo. Totalmente, yo creo que eso es lo ideal dentro del club y en hockey. Conocí a personas únicas, a personas que me cambiaron la vida para bien en todos los sentidos. Y el hecho de que sea un deporte en equipo hace que también aprendas otros valores, ¿no? Porque no dependes de uno, sino que de todos y así se va construyendo. Es muy lindo, además, que sean el club que amo. Es la combinación perfecta. Muy bien, qué lindas las chicas ahí. Somos todas hermosas. Qué bueno, ¿eh? ¿Buenas jugadoras sos? No digo que mal esa pregunta, porque es como... ¿Y qué digo? Preparate porque después le vas a hacer esta pregunta a todos, ¿viste? Claro. Nos hace preguntas que no queremos contestar. Sí, yo creo que le meto garra. Le meto garra de pasión y corazón, que eso es lo que importa. Ya está, con eso estás. Me parece que eso es fundamental. Le meto garra. Mirá qué linda foto. Sí, esa foto es muy buena. Divina foto. Sí, sí, le pego mucho a la boche. Muy bien. Muy bueno. Excelente deporte aparte. Bueno, tenés un futuro, por lo que vos me estás contando, más que brillante. ¿Por qué? Ay, gracias. Porque sos una mujer decidida, que va al frente, muy inteligente, que estudia, que sabe lo que quiere. Ahora el tema del amor, ¿no? ¿Cómo te ves? ¿Has tenido experiencias anteriores? ¿Cómo te ha ido? Bueno, dicen que los que tienen buena suerte en el juego, tienen mala suerte en el amor y viceversa. En mi casa tengo mala suerte en todo lo que tenga que ver con eso. Soy una persona muy sentimental. Siento mucha flor de piel y soy muy directa. Y generalmente cuando conozco a alguien y quiero algo en esa persona, como que no siempre pasa lo mismo por el otro lado. Tuve una relación que me duró dos meses que ni cuenta con mi relación. Pero desde chiquita sabía de, uh, la voy a pasar mal con este tema. Y bueno, no la paso siempre bien, pero creo que todos sufrimos en el amor. Espero que hoy cambie eso. Primero creo que no se trata ni de buena suerte ni de mala suerte. Es muy posible. Sino creo que se trata en focalizar qué es lo que querés y darse el tiempo de conocer a esa persona que te gusta. Totalmente. A ver si realmente le vas a abrir su corazón o no. Esto es la clave fundamental para mí. Sí, el tiempo lo está. Después, bueno, va a haber defectos, va a haber situaciones feas, va a haber situaciones... O sea, vos conocés, ¿tenés amigas? Sí, muchas. Bueno, con las amigas también es una expresión de amor. Obvio. ¿No? Con la familia. Y a veces pasa que con una amiga tiene algo que no, medio que no, pero bueno, es tu amiga. Claro, y también se dicen, se arreglan las cosas. Hablando se soluciona todo. Vamos a verlo a él. Veámoslo. Uh, a ver. Ahí está. ¿Por qué te dio gracia? Porque ahí está muy serio, está como concentrada. ¿No es tan serio? No, ni ahí. No, por eso te dio gracia. Sí, totalmente. Porque lo viste serio por primera vez. Pero ahí lo tenés, un hombre serio. Sí, obvio. Bueno, por lo que se dedica debe ser bastante de charlar. Sí, lo es. Lo es. Eso también es bueno, ¿no? ¿Sos celosa con el tema de los viajes y eso? Soy una persona muy celosa, pero yo creo que cuando hay confianza, eso se reduce. Cuando hay confianza se reduce. Pero viste que tiene un trabajo donde vos tenés que de alguna forma apoyarlo. Obviamente. Esa es la experiencia. Exacto. Así como él tendría que bancar si vos te dedicas a algo que llegas tarde o tenés horarios o estás con muchos hombres trabajando. Claro. Es mutuo, sí. Es mutuo. Tiene que ser mutuo. O sea que esa parte, bien. Pero me sí que sos celosa. Sí. ¿Qué es lo que te da celos? Uy. Bueno, como yo también lo pasé, una cuando está en Bariloche está revolucionada y quizás, no sé, ve un pibito fachero como coordinador y lo intenta, ¿no? Obviamente que yo, si llega a suceder algo, si se nos llega a dar, voy a confiar en él. Pero siempre está el, uy, ¿qué pasa si, qué sé yo, si es un bombón la otra? No sé, está como siempre la duda. Pero, bueno, confío. Bueno, ¿ahí están las amigas? Sí, esas son mis amigas de la cancha, que vamos siempre juntas. Genial. Contame los nombres. La de anteojos es Delfi y la del medio es Dolores. Característica. Contame un poquito de ellas. Delfi, ¿cómo es? Delfi es un amor de persona. Puedo contarle absolutamente todo y sé que me va a dar el pensamiento y la opinión que necesito y que me va a ayudar. Ajá. Y Dolo, Dolo es una loca divina. Es una loca hermosa que también puedo reírme, puedo llorar y puedo decirle cualquier cosa que sé que muere en ella. Más emocionales, de confianza. Sí, súper. Bien. ¿Qué opinás de las amigas que se celan? Viste que de golpe tenés otra amiga y se empieza a celar. Generalmente no me ha sucedido porque creo que, si bien sucede, es como medio raro celar amigas, amistades. No, es muy común, es más de lo que vos creés. Claro, puede ser. Por ejemplo, vos ahora empezás a estudiar, tenés otra amiga y tus amigas de antes se ponen celosas. Vos decís, pero ¿por qué? Es que yo pensaría eso, ¿por qué? Es ridículo. Si sos mi amiga, ¿no? Porque conozco otras personas, me voy a olvidar de que están. Hay una respuesta, los celos son ridículos, pero están. Pero suceden, pasan, están en todas partes. Bueno, a partir de ahora no hablas más. No hablo más. Me caigo. Se van a abrir ahí tus amigas. Te vas a sentar ahí y te veo en un ratito. Dale, nos vemos. Muy linda la chica de hoy. Sí. Divina. Cómo habla. Qué inteligente.